Probablemente lo habéis visto en el programa ya. El título de esta charla es el tamaño importa en el plankton. Mi nombre es Donat Shavek, yo soy científica, trabajo en este centro, en el plankton, básicamente, que por eso es un tema que me gusta mucho. Y os voy a explicar un poco sobre esto y sobre el tema que he elegido. Bueno, vamos a comenzar con lo muy general. Los océanos cubren 71% de la superficie de la Tierra, que es mucho. Y se ve muy claro, estas son fotos hechas de la Luna, de nuestro planeta, estos son de satélites, y tanto azul es eso, es el mar. Entonces, el mar es muy grande, y también, por eso lo llamamos el planeta azul, porque desde el espacio parece azul. El ecosistema que inhabita el mar es el ecosistema más grande del mundo. Y una parte muy importante del ecosistema que vive en el agua, nosotros lo llamamos siempre la columna del agua, pero es el agua en su conjunto, que no es el fondo, que por ejemplo habéis visto las esponjas y esas cosas que viven en el fondo del mar. Y yo hablo ahora de parte del plankton, que es el conjunto de pequeños organismos que flotan en todos los océanos. Flotan significa que ellos son tan pequeños que no pueden nadar muy bien. Pueden nadar a un poquito pequeñas distancias, y después vais a ver que estas distancias que pueden nadar son muy importantes. Pero en general, las corrientes les llevan, porque plankton no es una palabra de origen griego, que significa lo que está errando por ahí, porque están a la merced de las corrientes. La gran división generalizada a grosso moro es el fitoplancton y el pooplancton, las plantas y los animales. Y el fitoplancton es el conjunto de plantas que flotan, y el fitoplancton flota en las capas superficiales de los océanos, porque es eso porque son plantas, son algas y celulares. Y como todas las plantas terrestres, hacen fotosíntesis, y fijan carbono, y crecen. Y por eso son la base de las redes tróficas en el océano. Porque estas plantas, plantitas, están comidas de animales y en gran parte de los, del fooplancton. El fooplancton son alemanes animales que flotan en los océanos y muchos de ellos comen, o su dieta consiste en gran parte del fitoplancton. Y yo he insistido ya antes que es el conjunto de pequeños organismos, porque en gran parte, sobre todo el fitoplancton, son organismos unicelulares, solo consisten de una célula. Y también se llaman, porque son algas, las microalgas del fitoplancton. Son muy pequeños, ya he dicho unas cuantas veces, pero ¿cuánto? aquí, en esta escala, probablemente os pido que os fijáis un poco en esta parte, esta es una escala de tamaño, de fitoplancton, y de objetos de la vida cotidiana. Esto por ejemplo son peces, orca, una fábrica, el Tour Eiffel, y Manhattan, el barrio de Nueva York. Lo que vemos aquí es que peces que son entre unos centímetros, diez, veinte, hasta un metro, seguramente hay algunos aquí que pescan, y si cogen un pez grande les gusta mucho. Las orcas ya miden diez, hasta quince, veinte metros. Una fábrica es, no que se, cincuenta, hasta cientos de metros. El Tour Eiffel tiene cien o más metros, y el barrio de Manhattan, como cualquier barrio de una tierra grande, ya tiene unas extensiones de unos kilómetros. Entonces, la relación entre esto y esto, podemos también ver en el plancton. Pero miramos primero, la relación de los pequeños con estos objetos grandes. Y lo que vemos es la relación, es el fitoplancton más grande, el más grande, tiene un milímetro, y comparando con el barrio de Manhattan, es sobre diez kilómetros. Entonces, la relación de tamaños entre fitoplancton y cosas nuestras, es un millón. Son muy pequeños. Significa, el fitoplancton no se puede ver a simple vista, porque son tan pequeñines que no se puede ver. Si miramos entre ellos, son muy pequeños, pero entre ellos también hay diferencias. Los más pequeños son una milésima parte de un milímetro. Y los más grandes, como he dicho antes, pueden llegar hasta un centímetro. Y, entonces, la diferencia de este y este, el más grande, el más pequeño, es un factor de diez mil. Si miramos los objetos cotidianos, como he dicho, un pez de veinte centímetros y el barrio de Manhattan, tenemos más o menos igual, el mismo factor. Entonces, lo pequeño, tiene ya un rango de tamaño muy parecido que el rango de tamaño de objetos que conocemos todos, que vivimos en la Tierra. Y aquí, en este dibujo, está esto otra vez un poco enseñado, para que os lo podáis imaginar mejor. Que el rango es muy grande, y esto, por ejemplo, si vemos por el microscopio un conjunto de organismos, los muy pequeños, lo que tenemos que hacer es aumentar más. Incluso algunos, ni siquiera lo podemos ver, son tan pequeños, no lo podemos ver bien en el microscopio. Entonces, usamos ya otras herramientas, como citometría de flujo, para al menos ver si están ahí. ¿Y qué hacen? Porque son muy pequeños, no se puede ver, pero en algunos casos se puede ver. Por ejemplo, esto es un cultivo de Prochlorococcus. Este es el organismo fotosintético más pequeño del mundo. Mide incluso menos que una milésima de un milímetro. Y este es un cultivo, cuando estaba sido inoculado, y este es un cultivo que ha crecido mucho. Me dijeron, aquí hay más o menos cien millones de células. Entonces, lo que vemos es, porque todos estos tienen clorofila, igual como las plantas en la tierra. Y entonces, lo que vemos es, tinguen el agua verde. Entonces, están ahí. Incluso a simple vista. Y si, por ejemplo, el fitoplancton en general crece hasta afloramientos, lo que suele pasar en primavera, después en principios de verano, hay afloramientos. Si son muchos, se puede ver desde satélites. Aquí vemos la bahía del Golfo de Vizcaya. Aquí está Gijón. Entonces, estamos justo aquí nosotros. Estas son nubes, lo blanco. Pero lo que vemos aquí, es fitoplancton que ha crecido a densidades muy altas. Y por las corrientes, les llevan, y vemos estas formas. Entonces, la observación por satélite, así ahora, desde hace bastantes años, es una herramienta muy importante de estimar la cantidad de fitoplancton en los océanos. La cosa es, si crecen, se ven en el microscopio. Incluso han sido muchos de este satélite. Pero, vamos a mirar un poco cuántos son. Los muy pequeñines, los que son muy pequeños, pueden crecer aquí, en frente del Gijón. Estas son concentraciones que suelen ocurrir aquí. Hasta cien mil por mililitro. Mililitro es una cosa así, ¿sabéis? Los un poco más grandes, entre cinco mil y diez mil, ya un poco más grandes, que ya tienen veinte, cincuenta micas. Cien hasta doscientos mil más grandes, solo llevan a diez hasta veinte. Los muy grandes, ya no se puede expresar en concentración por mililitro, ya lo expresamos en concentración por litro, cien hasta doscientos por litro. Y los muy, muy grandes, que no suelen ocurrir aquí. Estos suelen ocurrir en la zona, por ejemplo, de Ciudad de Canarias. Se ven estas colonias de uno hasta dos por litro. Entonces, la próxima vez que nos vamos a bañar, y por casualidad, tragáis un poco de agua, ya sabéis, a lo mejor, en las concentraciones que ya os habéis tragado. Son muy sanos. Tienen muchas cosas y no son malos. Pero la cosa es, que os he dicho, que estos muy pequeños, por ejemplo, lo que medimos aquí, los picos, son sobre cien células por mililitro. Y la cosa es, claro, son muchos en un mililitro. Entonces, cada uno piensa, ¿cómo caben? ¿Caban ahí? Sí, caben. Perdón. Caben muy fácil. Yo he hecho un cálculo. Estas células, el volumen que ocuparían, y lo que ocupan es una... una con cuatro ceros, milímetro cúbico. Una diezmilésima parte de un metro cúbico en este mililitro. Todos estos bichos no son más que esto en volumen. Este bicho, que es un poquito más grande, ocupa dieciocho. O sea, una milésima o dos milésimas partes de un milímetro cúbico. Y para hacerles un poco más... ¿Cuánto es eso? He hecho un cálculo, un ejemplo. Que, por ejemplo, esta sala, he hecho una medición de la sala, que son más o menos 140 metros cúbicos de volumen. Y si multiplicamos el volumen de estas algas al volumen de estas salas, si este fuera un mililitro, nos saldría para la alga muy pequeña una cosa de 1,4 mililitros. Que es más una cosa así. Y la otra es 25 mililitros, que es una cosa de aquí a aquí. Eso es todo. Y esto significa que, si están aquí distribuidos tan pocos, como si fuera este nuestro mililitro, que las distancias entre las células son muy grandes. Y hemos hecho, al final, un cálculo. Es como si lo traspasásemos a nosotros. Si fuera yo una acción de cococos y usted también, la distancia entre nosotros, en el máximo de nuestra población, estaría sobre 200 metros. Entonces, está muy... La gente que suele ir habitualmente al molinón ya sabe que esto es justo lo contrario a lo que se encuentra en las aglomeraciones de gente. Entonces, más o menos, lo que vemos en el mar es bastante vacío, a pesar de que crecen. Estas son las máximas. Cuando estén en su mínimo, tenemos aún menos. Pero, esto tiene implicaciones ecológicas, porque claro, hay alguien que quiere comer las plantas. Es igual que en la tierra, aquí hay animales, vacas. Nosotros comemos la lechuga. Alguien come esto, que es el zooplankton. Claro, ¿cómo comen una sopa tan diluida? Lo que vemos es, la adaptación de estos bichos, es que hay una cascada de tamaños también en los predadores para capturar la fresa. Por ejemplo, los células, aquí en estos croquis, las de tamaños muy pequeñitos, están comidas por animales también muy pequeños, que este mide una centésima parte de un milímetro. Y lo que hacen ellos, con sus flagelas, hacen corrientes y concentran, y también con sus otras flagelas, nadan de lo que pueden nadar por el agua y lo comen. Y de hecho, son súper efectivos. Claro, hay que pensar, es igual como nosotros. Si tenemos que ir, hacer la compra y primero andar 20 kilómetros, gastamos muchas calorías, vamos a la tienda, compramos algo, volvemos otra vez, lo que comemos, a lo mejor hemos gastado solo buscando la comida. Entonces, la balanza tiene que ser positiva, y parece lo es. Y lo que vemos es ya células un poquito más grandes, les comen animales un poco más grandes, también moviéndose y también concentrando. Y un grupo de crustáceos, que es un grupo muy importante en el zooplankton, son los copéporos. Y los copéporos lo que hacen es que filtran con sus mandíbulas, sus apéndices, filtran algas. Y porque estos ya tienen aquí, se ve, unas distancias ya máximas, que allí no, los muy pequeñines ya pasan, no les cogen, no pueden. Entonces, ellos cuando comen algas ya tienen que ser un poco más grandes, que ya son en el rango, que tienen ya unos 50 micras, o una, por decirlo en milímetro, una centésima, ventésimo milímetro. O incluso hay algas que van en cadenas, les mola mucho, comen estos. Un animal muy importante, seguramente a veces oír ya, acril o efaúsea superba, es un animal muy prominente, muy importante en la cátedra, por ejemplo, hace lo mismo. Con sus apéndices, sus mandíbulas, filtra algas, y también, solo pueden filtrar algas que tienen ya un tamaño de una, eso también, una décima de milímetro, a lo mejor un poco más abajo, porque el resto ya les escapa y además no pueden ir detrás de ellos, porque gastan demasiada energía. Entonces, lo que tenemos es, esto es un ejemplo de esta cascara de, los pequeños están comidos por los pequeños, los grandes, o los medianos por los medianos y así. En grosso modo, tenemos esta cascara de tamaño de presas y predadores, pero hay una excepción muy prominente que conocemos todos, y, pero, probablemente muchos de vosotros no habéis mirado nunca a estas ballenas con estos, de este punto de vista. Las ballenas barbadas, ellos son enormes, pero lo que hacen es, comen krill. Mira, todos estos, esta es una foto que hay muy pocos que existen, este señor ganó un precio, un premio y todo. Estos son krill, que he dicho, que miden unos 6 centímetros, entre 3 y 6 centímetros de longitud, y él, esta rocual, es un rocual, está comiendo. Lo que hace, él habla la boca y mete todo este súper volumen de agua en su boca, aquí esto se expande, y filtra con sus barbas, filtra grandes cantidades, porque si no, no obtiene suficiente, porque claro, el krill está distribuido y lo concentra. Más o menos, lo que hace es, cuela el agua para obtener las fresas. Y esta es una estrategia muy especial, porque, como he dicho, el rocual, mira unos 25 o 30 metros, y el krill tiene entre 4 o 6, o 3 y 6 centímetros, entonces la diferencia de tamaño es 500 veces. Y esto, por ejemplo, si lo transmitimos, nosotros comemos una chuleta, bueno, la tamaño es 10 veces de tamaño, ¿no? Somos, lo que sé, yo soy unos 63, 16 céntimos es 1 a 10. Mi presa que como, que tengo en el plato, es 1 a 10. Y esta relación de presa y predador es 500. Entonces, él tiene estas, estas ballenas, tienen esta estrategia ecológica que filtran un montón y tienen estas barbas maravillosas que están capaces de retenerlo. Entonces, os hago el resumen que hemos aprendido. Espero, o al menos, tomado nota. Las algas y fitoplanctas son muy pequeñas. En su tamaño, es más o menos, son un millón más pequeños, si lo miramos a grosso modo, que los objetos terrestres, como plantas, animales y cosas terrestres. El rango entre las algas, del fitoplancto más pequeño y las más grandes, es 10.000 y es muy parecido a los rangos de tamaño que vemos aquí en la vida cotidiana. Las algas de fitoplanctas están muy dispersas, incluso durante sus máximos. Y la cascada de tamaño también existe en los predadores que capturan la presa, su presa, las algas. Y ahí está una excepción muy llamativa, son las ballenas barbaras, porque ellos filtran presas, desde su punto de vista, muy pequeñas. Y creo que con esto, ya estoy. Este es otro room de algas, aquí en Gibraltar. Muchas gracias. 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 Gracias.